Mi nombre es Angélica Alvarado Terrell, soy alumna del cuarto grado de primaria. Señora directora María Jesús Castro Moncada, señor subdirector Mario Tagle Castro, señores profesores y alumnos en general. Hoy tengo el honor de dirigirme a ustedes y entrezarles un cordial saludo en nombre del cuarto grado de primaria por el 29 aniversario de nuestra institución educativa privada San Juan Bosco, que está al servicio de la educación y de la juventud vitactina. Quiero agradecer porque nos enseñan valores y principios para ser mejores personas. ¡Feliz aniversario mi querido Colegio San Juan Bosco! Y así iniciamos los juegos florales del cuarto grado de primaria. Muchas gracias. Soy Sofía del cuarto grado de primaria. Bajo los atos del fin momento, nuestro planeta sufrió de una epidemia jamás antes vivida. Nuestros padres, nuestros abuelos y aquella hermosa generación llena de sabiduría y lindas historias. Fueron los primeros euros caídos en nuestros hogares. Mucho dolor, muchas lágrimas. Quisieron diez más, nuestro espíritu, nuestros corazones. Nosotros, San Juan Bosco, el futuro del país y de nuestro planeta. Estudiamos con el propósito de ser buenos profesionales, para estar preparados para dar batalla. Y en vestir los problemas, retos y futuras enfermedades que puedan suceder en nuestras vidas. ¡Viva mi escuela! ¡Viva San Juan Bosco! ¡Viva el Perú! ¿Y su tarea? Se la comió mi perro. ¿Pudiste imprimirla de nuevo? Mi perro se comió la impresora. ¿Llamar a tus padres? También se los comió. Buenos días con todos. Soy Sebastián de cuarto de primaria. Mi poema es mi colegio. Me gusta mi colegio porque puedo jugar. Me enseño cuentos con los que puedo soñar. Aprendo canciones en clases de música. Aprendo a sumar en clases de matemática. Pero de las clases de religión y son fanáticos. A mi colegio siempre amaré. A mis profesores los llevaré en el corazón. A mis compañeros siempre recordaré y estarán presentes con el sol. En el patio de mi colegio suceden muchas cosas. Corremos, saltamos, reímos y hacemos las mañanas y las tardes. Fabulosas gracias. Hola a todos. Les saluda Yanale Laruana Tachavo del cuarto grado de primaria. Hoy les voy a presentar una poesía a mi colegio. Y dice así. Colegio, yo siempre te amaré. Jamás te olvidaré. Siempre te llevaré en mi corazón. Son tus jóvenes, hermosos profesores, cariñosos, niños alegres y traviesos. Tus alumnos de gran solidaridad. Que tienen mucha responsabilidad. Porque tu inmensa bondad pasará grandes en la vida. Feliz aniversario del colegio San Juan Bosco. Estoy muy contenta y agradecida por todo el aprendizaje que me ha dado el colegio San Juan Bosco. De corazón les deseo un feliz aniversario. Poema para mi colegio. Tú cuidas el patio. Yo cuido las aulas. Tú cuidas el texto. Y yo la pizarra. Feliz aniversario San Juan Bosco. Gracias. Que hermoso colegio San Juan Bosco. Te dedico a esta poesía desde el fondo de mi corazón. En esta época de cuidado te extraño. Con mucho pesar. Debemos aprender de forma virtual. Siento tristeza y más. De no compartir tus aulas. De no jugar en tus patios. Ni de reír ni celebrar. Pero, colegio querido. Que todo pasará. Y volveremos a reunirnos el próximo año y ya. Le pido a Dios que te cuide y proteja. Y a ti y a los profesores para volver a celebrar. Que viva el colegio San Juan Bosco. Él es mi hermoso colegio. Él es mi hermoso colegio. El templo del saber. Donde cada día me enseñan con placer. Él es mi segundo hogar. Donde siempre habrá alegría. Donde cada niño es recibido con alegría. Todos los días y cada día estoy más orgulloso de él. Porque albergan niños enseñándoles a ser buenos en la vida. ¡Feliz aniversario San Juan Bosco! ¡Feliz aniversario San Juan Bosco! Director, profesores y compañeros. Hemos llegado a la parte final de la presentación por el aniversario de nuestro querido colegio San Juan Bosco. ¡Feliz aniversario San Juan Bosco! 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 ¡Feliz aniversario San Juan Bosco!